Música Entre ser primera dama y ser ella misma, Beatriz eligió lo segundo. Es el silencio el que le permitió a la doctora Gutiérrez gestar este libro, permitiéndonos entrar a su ser más íntimo y pensante. Porque algo que no pierde la doctora en esta obra es su autenticidad, es una de nosotras. Como una mujer valiente, publicar un libro, pese al escrutinio y por momentos escarnio público, al que se ha visto sometida y expuesta por el hecho de ser la esposa del presidente, requiere de coraje. Beatriz Gutiérrez Müller habla por sí misma. Vamos atrás de los sueños, sin descanso. Y a todos los luchadores, nunca olvidar para qué estamos caminando. Sean infranqueables, sobre todo las mujeres, para que esa humanidad siempre sea tierna, fraterna. Jamás se olvide, sea hombre o sea mujer. ¿De dónde viene? ¿Para qué existe? ¿Y hacia dónde va? Hoy decimos cantar, es un hoy despierto y ya llegamos. Hoy decimos cantar, es un hoy despierto y ya llegamos. ¡Vamos! ¡Vamos!